Vamos a pasar a clausurar este acto con una pequeña sonata por la Paz a cargo del cello de César I. Mi idea era un poco… Estaba mientras daba Guadalupe la conferencia, cuando ha mostrado la víctima, los periodistas que en tanto dan su vida, que van a los conflictos, que lo recordamos. No sé yo el ejercicio de recordar que tenemos si realmente es suficiente. Yo creo que nunca es suficiente. Entonces son unas piezas que a lo mejor nos pueden ayudar a intentar hacer un pequeño homenaje a estos periodistas. Me ha servido muy bien lo que ella ha expuesto para intentar recordarles y ver el trabajo, agradecerles, entre los pocos que estamos aquí, el trabajo que ellos han hecho. ¿Por qué la última pieza, la pequeña? Es una pequeña melodía, dura un minuto, la última, una pequeña melodía popular catalana. Se llama El canto de los pájaros. Realmente no es una pieza que tuviera mucha trascendencia. Es una pieza que es un villancico en realidad. Habla de cómo los pájaros cantan la bienvenida o el nacimiento de Jesucristo. Pero ¿cuándo tomó relevancia esta pieza? Cuando el gran chelista Pau Casas la utilizó primero en su concierto en la Casa Blanca, para el presidente Kennedy. Y luego fue una pieza que se convirtió como en un himno por la paz. Él ya lo utilizó en varios conciertos y sobre todo en una conferencia que hubo en la ONU en 1971. Y a partir de ahí esta melodía se convirtió en un himno por la paz, que ha servido muchísimas veces y se utiliza mucho. La transcribió a violonchelo y la cantaba. Es un poco como un homenaje, tanto una esperanza para intentar superar estos conflictos, como también un recuerdo, una elegía para aquellas personas que no están. Siempre que hay algún acto terrorista o algún conflicto, siempre en homenaje se suele tocar esta pieza. Seguro que cuando la toque la recordarán. Con eso terminaremos el acto. Espero que disfruten y muchas gracias. ¡Gracias! 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 Música 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 Estamos por contribuir en la jornada Y os espero en la siguiente, en el mes de enero Y os espero en la siguiente, en el mes de enero Muchas gracias a todos Música 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 Música